Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, llega ya el verano y llega la hora de ponerse el bañador, de ir a la playa y muchas personas se marcan como objetivo tener unos buenos abdominales, lo que se conoce como el famoso 6-pack. Pues bueno, lo que pasa es que muchas personas recurren a productos milagrosos y a cosas muy extremas para conseguir ese famoso 6-pack. Y lo cierto es que podemos conseguirlo de maneras muy saludables e incluso rápidas. En un mes podemos tener grandes resultados si sabemos cómo hacerlo de una manera saludable y siguiendo los consejos adecuados. De ello vamos a hablar en este vídeo, vamos a ver los 8 mejores consejos para que en tan solo un mes tu 6-pack, tus abdominales, aparezcan ahí debajo de la grasa. Así que si quieres un 6-pack este verano, si quieres el cuervo más sexy de la playa, no te pierdas este vídeo porque viene potente. Así que vamos con él, los 8 mejores consejos para conseguir el 6-pack, los abdominales. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta en YouTube. El primer consejo es hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es cualquier forma de ejercicio que aumente tu frecuencia cardíaca. Si añadesle el cardio a tu rutina, te será más fácil quemar grasa y acelerarás el camino para ver tus abdominales. Los estudios nos demuestran que el ejercicio cardiovascular es muy efectivo cuando se trata de reducir la grasa abdominal, lo que te ayudará a que tus músculos abdominales sean visibles en pocas semanas. En un estudio se pudo comprobar que hacer ejercicio cardiovascular de 3 a 4 veces por semana redujo de manera importante la grasa abdominal en 17 hombres. En otra revisión de 16 estudios se pudo comprobar que cuanto más ejercicio de cardio hacían las personas, más grasa abdominal perdían. Se recomienda hacer alrededor de unos 30 minutos de actividad intensa al día, lo que serían de 150 a 300 minutos a la semana. Puedes por ejemplo correr, caminar, andar en bicicleta, nadar. Son ejercicios excelentes para que derritas la grasa de tu abdomen. El segundo consejo es ejercitar tus músculos abdominales. El recto abdominal es el músculo más largo que se extiende verticalmente a lo largo de tu abdomen. Es muy conocido porque es donde se crea la apariencia del SISPAC, los famosos abdominales, pero también lo utilizamos para respirar, para la tos y para las deposiciones. Tenemos otros músculos abdominales como por ejemplo los obílicuos internos, los externos y el abdomen transverso. Ejercitar estos músculos te ayudará a aumentar la masa muscular y a conseguir los abdominales. Pero es importante también que tengas en cuenta que haciendo solo ejercicios abdominales no vas a conseguir derretir la grasa abdominal. Esto se comprobó en un estudio realizado con 24 mujeres. Se comprobó que haciendo ejercicios abdominales durante 5 días a la semana, durante 6 semanas, no se consiguió reducir la grasa del abdomen. Por ello lo mejor es que combines los ejercicios abdominales con una dieta saludable y con ejercicios cardiovasculares. Con ello vas a conseguir aumentar la quema de la grasa y maximizar los resultados. Pero ¿qué ejercicios abdominales puedes realizar? Tienes muchos. Por ejemplo el crunch, los abdominales en bicicleta, las elevaciones de pierna, el crunch oblicuo tumbado, el crunch oblicuo a la rodilla, la plancha con flexión, los abdominales en V, el crunch con manguerda... Todos estos ejercicios abdominales te ayudarán a conseguir tus objetivos. Tercer consejo, aumenta tu ingesta de proteínas. Si aumentas la ingesta de alimentos ricos en proteínas, conseguirás perder peso, reducir la grasa de la barriga y también conseguirás el crecimiento muscular que necesitas para conseguir tus queridos abdominales. Según un estudio, consumir comidas con alto contenido de proteínas ayudó a aumentar la saciedad y a reducir el apetito en 27 hombres que sufrían sobrepeso y obesidad. En otro estudio se pudo comprobar que las personas que aumentaron la ingesta de proteínas en tan solo un 15% redujeron la ingesta de calorías y tuvieron pérdidas de peso importantes y también de grasa corporal. Consumir proteínas después del ejercicio te ayuda a reparar y a reconstruir los tejidos musculares. Además también te ayuda a la recuperación muscular. Se pudo comprobar en un estudio que tomar una dieta alta en proteínas ayudó a preservar tanto el metabolismo como la masa muscular durante la pérdida de peso. Pero ¿qué alimentos ricos en proteínas puedes comer para conseguir este objetivo? Pues tienes por ejemplo la carne, el pollo, los huevos, los mariscos, los productos lácteos, las legumbres, las nueces y las semillas. Prueba con el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, también conocido como HIIT. Es una forma de ejercicio que implica alternar ráfagas de ejercicio a alta intensidad con periodos de recuperación más corto. Se ha comprobado que el HIIT mantiene tu ritmo cardíaco y te ayuda a aumentar la quema de grasa. Si añades el HIIT a tu rutina conseguirás más pérdida de peso y te será más fácil obtener el SISPAC que estás buscando. En un estudio se pudo comprobar que los hombres jóvenes que realizaron entrenamiento de intervalos de alta intensidad durante 20 minutos 3 veces por semana consiguieron perder 2 kilos de peso y también consiguieron reducir hasta en un 17% la grasa abdominal en tan solo 3 meses. En otro estudio realizado con 17 mujeres que hicieron HIIT 2 veces por semana durante 4 meses se pudo comprobar que perdían hasta un 8% de grasa abdominal. ¿Cuáles son las mejores maneras o las que más me gustan a mí para realizar HIIT? Pues yo personalmente me gusta realizar HIIT caminando o corriendo. Encontrarás rutinas para principiantes de HIIT en internet. Te lo recomiendo, puedes realizar por ejemplo HIIT una vez a la semana para comenzar y más adelante cuando vayas cogiendo ya el ritmo hacerlo 2-3 veces a la semana. Quinto consejo, mantente hidratado. El agua es muy importante para muchos aspectos de la salud ya que juega un papel muy clave en muchos procesos importantes como la eliminación de los residuos o la regulación de la temperatura. Si te mantienes hidratado conseguirás aumentar más el metabolismo, más la quema de la grasa y te será más fácil conseguir tus queridos abdominales. En un estudio se pudo comprobar que beber 500 ml de agua aumentaba de manera temporal hasta en un 24% el gasto de energía. Todo ello durante 60 minutos. Diferentes investigaciones han comprobado que el agua potable nos ayuda a reducir el apetito y que también aumenta la pérdida de peso. En un estudio realizado con 48 adultos se pudo comprobar que las personas que bebían agua antes de una comida perdían un 44% más de peso durante 3 meses que las personas que no bebían agua antes de las comidas. Las necesidades de agua varían de una persona a otra en función de diferentes factores como por ejemplo la edad, el peso corporal y el nivel de actividad que realiza cada persona. Por lo general las investigaciones recomiendan tomar unos 2 litros de agua al día para que nos mantengamos bien hidratados. Muy importante si quieres ver tus abdominales que elimines los alimentos procesados de tu dieta. Alimentos como las platas fritas, las galletas y los alimentos preparados. Estos alimentos son muy ricos en calorías, carbohidratos, grasas y sodio. Además estos alimentos son muy bajos en nutrientes. Nutrientes muy importantes como la fibra, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Si retiras estos alimentos no saludables de tu dieta y los sustituyes por alimentos integrales conseguirás aumentar la pérdida de peso, reducir también la grasa de la barriga y también conseguirás de una manera más rápida conseguir tu SISPAC, los queridos abdominales. Esto es debido a que necesitamos más energía para digerir los alimentos integrales que son ricos en fibra y proteínas y además nos ayudan a quemar más calorías y mantienen más alto el metabolismo. Los nutrientes que tienen los alimentos integrales como las proteínas y las fibras te ayudarán a sentirte más lleno y te ayudarán también a controlar los antojos y a perder más peso. Puedes tomar alimentos como frutas, vegetales, granos integrales, las legumbres para sustituirlos por los alimentos congelados, los productos horneados y los refrigerios salados. Si haces este cambio conseguirás perder más grasa en pocas semanas. Importante también que reduzcas los carbohidratos refinados. Esto te ayudará a quemar más grasa y a conseguir tus abdominales más rápidamente. Los carbohidratos refinados pierden la mayoría de sus vitaminas, minerales y fibra durante el procesamiento lo que nos deja alimentos muy bajos en nutrientes. Si comes muchos carbohidratos refinados se provocarán picos de azúcar en sangre muy altos lo que se ha comprobado que nos hace aumentar el apetito y con ello la ingesta de alimentos. Esto nos provocaría aumento de peso, lo contrario a lo que queremos conseguir una quema de grasa rápida y saludable para ver nuestro querido SISPAC. Comer muchos granos enteros, por el contrario, se ha comprobado que nos ayuda a reducir la circunferencia de la cintura y a perder más peso. En un estudio se pudo comprobar que las personas que comían gran cantidad de granos refinados tenían más grasa en la barriga que aquellos que comían más granos enteros. Puedes cambiar los carbohidratos refinados como pasteles, pastas y alimentos procesados por granos integrales como por ejemplo el arroz integral, la cebada, el bulgur y el cuscús. Esto te ayudará a sentirte más saciado y a quemar más grasa en el vientre, lo que hará que se vean más rápido tus abdominales. Consejo número 8. Toma más alimentos ricos en fibra. Esto es una de las maneras más sencillas de perder peso y de conseguir los queridos abdominales. La fibra soluble se mueve a través del tracto gastrointestinal sin ser digerida, lo que nos ayuda a reducir el vaciado del estómago, esto hace que nos sintamos más llenos durante más tiempo. En un estudio se pudo comprobar que aumentar la ingesta de fibra en 14 gramos al día provocaba una reducción de la ingesta de calorías de hasta el 10% y una pérdida de peso de 2 kilos. Los estudios demuestran que sólo con que tomemos suficiente fibra en nuestra dieta conseguiremos prevenir el aumento de peso y la acumulación de grasa. En un estudio se pudo comprobar que por cada aumento de 10 gramos de fibra soluble que se tomó de manera diaria, los participantes en el estudio perdieron 3,7% de grasa abdominal durante 5 años. Todo ello sin hacer cambios en la dieta o en el ejercicio. ¿Qué alimentos ricos en fibra puedes tomar? Pues tienes muchísimos. Frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas. Se suele recomendar de manera general que los hombres tomen 35 gramos de fibra al día y las mujeres unos 25 gramos. Aumentando la ingesta de fibra conseguirás tus abdominales mucho más rápido. Para conseguir tu querido SISPAC, los queridos abdominales, los hombres necesitan alrededor de un 10% de grasa corporal. Las mujeres alrededor de un 16%. Puedes comprobar tu porcentaje de grasa corporal, por ejemplo, con una báscula de bioimpedancia. Si llegas a estos niveles, tus abdominales estarán muy cerca. Pero quiero decir también que por encima del objetivo de los abdominales, algo que mucha gente hoy en día se obsesiona con ellos, ya que los medios de comunicación, las revistas e internet nos obligan un poco a conseguir los abdominales, por encima de eso quiero decir que está el amor a nuestro cuerpo. Tengamos o no abdominales, tenemos que querer y respetar nuestro cuerpo. Y ese amor por nuestro cuerpo tiene que hacer que lo cuidemos. Que lo cuidemos llevando una buena dieta, haciendo ejercicio. Recuerda que cada uno de nosotros somos energía. Si movilizamos la energía que hay en nosotros, somos personas mucho más felices, vivimos una vida más plena. Y eso nos lleva de una manera saludable a perder peso y a conseguir los abdominales. Pero tengamos o no abdominales, es muy importante cuidar nuestro cuerpo. Porque muchas personas no lo hacen. Muchas personas a veces se quedan desnudas delante del espejo y critican su cuerpo, lo comparan con otras personas. Y esto es muy duro, no se debe de hacer. Por encima de todo, querer, amar y respetar nuestro cuerpo. Y después cuidarlo de una manera saludable para conseguir un buen peso, una buena salud. Y si luego llegan los abdominales, perfecto. Y si no llegan, pues tampoco hay que obsesionarse porque no pasa nada. Espero que te haya gustado el vídeo. Me gustaría que participaras en él dejando tu comentario. ¿Alguna vez has visto tus abdominales? ¿Qué hiciste para conseguirlo? Cuenta tu experiencia, ya que es muy importante para toda la comunidad conocer tu experiencia. Así que te animo a dejar un comentario debajo del vídeo contándonos cómo te ha ido. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado dale un me gusta en YouTube. Compártelo con tus amigos si quieren conseguir unos queridos abdominales. No olvides suscribirte para estar al día de todos los vídeos que voy publicando día a día. Te veo mañana en el próximo vídeo. Y hasta entonces cuídate mucho y disfruta mucho el fin de semana. Camina, corre, diviértete, lee, apaga la televisión, medita y come saludable. Todo ello te llevará de una manera rápida a ver tus abdominales y a tener el cuerpo y el peso que deseas. Te veo mañana. Cuídate mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!